Muy buenas tardes a todos, soy Traxum, bienvenidos a un nuevo vídeo. Por supuesto, hoy teníamos que empezar escuchando la canción de Comenos y la del Imperio Bizantino de Crusader Kings 2. Absolutos temazos, chicos, van a estar sonando de fondo en el vídeo. Y un vídeo muy especial, muy chulo, un vídeo que teníamos un montón de ganas todos de comentar. El nuevo contenido del Imperio Bizantino del DLC King of Kings del Urbano Series 4, que en principio llegará, entiendo, como muy tarde, finales de octubre y principios de noviembre. Ya se nos confirma que la semana que viene nos van a hablar de Armenia y de los Coyullus, entonces hay como mucha expectación por todo el contenido que está por llegar. Y hoy nos presentan el de Bizantino, y como digo, había muchas expectativas, muchas ganas, del Imperio Romano de Oriente. Diario de Desarrollo Curioso, que ha saltado bastante, se han saltado un poco las chispas en los foros y tal, porque la realidad, bajo mi punto de vista también, y ahora lo veréis por vosotros mismos, es que complican muchísimo, mucho, 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 el comienzo de este país. Entonces la realidad es que va a ser un país muy, muy difícil, ya lo era, pero bueno, había como estrategias con las que abusabas un poco el principio, etc. Y va a ser un país todavía más complicado de comenzar con él, ¿no? Con bastantes privilegios negativos, una situación inicial todavía más dura de la que era, etc. En primer lugar, como ya se vio en el teaser, ahora esta provincia de aquí, la provincia de Mesambria, va a pertenecer inicialmente al país, eso está bien, obviamente. Y aparte tienes un núcleo de Bulgaria, aquí, se está viendo aquí muy en el límite, ¿vale? Lo estáis viendo. Eso está bien porque puedes liberar Bulgaria de vasallo y declaras una guerra de reconquista que facilita bastante, pues, el hecho de que recuperar provincias para un país en el que estás reconquistando es mucho más barato. Obviamente también tienes que equilibrarlo, ¿no? Porque si tú tiras una guerra de reconquista y de repente acabas con un vasallo gigantesco, pues el vasallo va a ser desleal, ¿no? Porque obviamente es mucho más grande y poderoso que tú. Entonces va a haber que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Pero bueno, eso es algo que está ahí para que lo utilicemos en principio. Y desde luego que va a haber que utilizarlo porque ya vais a ver, vais a ver un poco, pues, lo duro que va a ser este inicio, ¿no? Otra cosa es que el heredero es un poco peor. Creo que antes era un... No lo recuerdo exactamente, ¿vale? Pero ahora va a ser un 5-2-3. Creo que es un poco peor de lo que era antes. La provincia de Morea ahora va a empezar con un 25% de autonomía para representar un poco, pues, gente que estaba gobernando por la zona. Ya han cambiado las ideas, ¿vale? Las ideas sí que es cierto que las han mejorado bastante. En general tenías como un par de cosas que estaban bien. Si no me equivoco, reducían el coste de hacer núcleos, entre otras cosas. Te dan un poco de producción. Si no recuerdo mal, ¿vale? El tema es que las han mejorado bastante, ¿vale? Menos coste de consejeros, nada más empezar, está muy bien. Un 20% de mejores relaciones nos va a ser súper útil. Y nos da tolerancia de las fes cristianas, que está muy bien también. Al terminarlo, más tolerancia todavía y más prestigio. Lo vamos a conseguir mayor poder comercial... Perdón, que haya mayor modificación de los bienes de comercio por el poder comercial. Menos 15% de mantenimiento en los mercenarios. Vais a ver que hay un camino de mercenarios del país que pinta muy chulo. Menos 25% de creación de coste de núcleos. Este es brutal. Esto lo juntas con las ideas administrativas, si no me equivoco, que te suman otro 10, 15, 20%. Estoy bastante pez, chicos. Me habéis afortunado, ahora acabo de volver de vacaciones. Pero bueno, es una combinación muy chula que puedes hacer por ahí. 10% de manpower. Más tamaño de los bienes comerciales. Más fuerza de misionero. Más utilidad patriarcal y más impuestos. Como veis, están súper súper bien las ideas, ¿vale? Antes eran un poco sin más. Más progreso de reforma. Menos coste de estabilidad. Más defensividad. Más poder comercial. Más disciplina. Y la última es aún más manpower y más fuerza de misionero. Vale, pues está muy 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 bien, ¿vale? Bueno, aquí vais a ver. O sea, es que aquí esto es una idea de olla. Empiezas con tres estamentos, como muchos otros países. Pues ahora vas a tener de inicio cuatro privilegios. Que vas a tener que deshacerte de ellos. Cuatro privilegios que te van a fastidiar un montón, ¿vale? Este, por ejemplo, el del clero. Yo creo que en el último no te tiene por qué fastidiar tanto. La opinión del Papa, pues, es un menos de 25%. Esto es muy duro, ¿vale? Bueno, es que si conocéis un poco la historia de Bizancio por estas fechas, pues, no tenía las mejores relaciones con el mundo cristiano, ¿vale? Había visto distintos piques, desde la época de las cruzadas, incluso bastante duro. Entonces, bueno, pues está representado un poco de esta manera. Yo quiero entender también que un camino que quieren habilitar un poco para Bizancio es la posibilidad de convertirse al catolicismo. Y de esa manera, pues, conseguir apoyo de distintas facciones católicas. Puede ser una idea, pues, para repeler al turco. Porque, bueno, de hecho, los otomanos tienen un evento súper raro. Muchos ya lo sabréis. Los otomanos tienen un evento en el que el Papa les manda una carta al sultán, a Mehmed. Y se puede convertir al cristianismo. Es muy raro que pase, pero, bueno, es algo que puede suceder. Aquí tenemos, por ejemplo, el del ejército deteriorado. Esto tened en cuenta que partes de una situación en la que las tropas otomanas ya son más fuertes que las tuyas, ¿vale? Entonces, un menos 15% de moral, menos 35% de habilidad de asalto de fuertes, menos velocidad de regeneración de tropas. Bueno, pues, como veis, esto es absolutamente horrible, ¿vale? Aquí, pues, menos eficiencia de comercio y menos poder comercial global, menos eficiencia comercial, menos poder comercial global, más coste de mercenarios. O sea, es que es pegarte una patada en la cara y decir, no juegues con este país. Va a ser muy complicado. Va a haber que ver exactamente con qué tácticas se juega este país ahora. Porque, desde luego, suena demasiado complicado a... Porque ahora mismo ya es complicada la situación, pero tienes que lidiar con todo esto tampoco, ¿no? Otra estrategia, por ejemplo, que se usaba mucho era hacer barcos y aliarte a distintos países o basalizar otros para tener una buena fuerza naval y bloquear navalmente a los otomanos. Pues, como ahora te comes un más 200% de tiempo de construcción de barcos. Es que, como digo, como que te escupen en la cara. Es una cosa muy, muy, muy loca, ¿vale? Aparte, estos privilegios van a lanzar varios eventos que también te van a fastidiar un poco más. ¿Vale? Este, por ejemplo, de la unión de las iglesias. Una vez pasen tres meses en la partida, salta el siguiente evento. En el cual, pues, podemos conseguir ciertas... Que nos aparezcan o bien revueltas de ortodoxos fanáticos. O bien, ya no es mal con el papa, como digo, ¿vale? Y, pues, tener una penalización de costes de mercenarios. Y cada nación católica, pues, reducirá su opinión sobre nosotros en 75. Bueno, duro de narices. ¿Vale? Nos tenemos que deshacer de estos privilegios. Esto a la que dejen de aparecer rebeldes más adelante. Pero quizá pueda ser interesante mantener este privilegio activo. Porque si lo tienes activo el de las iglesias y te atacan los otomanos, pues, te puede saltar este evento del papa. Vale, que entiendo eso. Que te convertirías al catolicismo, supongo. Y de esa manera sería un poco más sencillo, pues, quizá salir del paso, ¿no? De una manera que tiene un poco, quizá, más de sentido, ¿no? Por ejemplo, tenemos también el privilegio de extensión de impuestos. Que te va a hacer este evento que puede ser un bonificador que te vaya bien a principio de la partida. Te dé algo de dinero, ¿no? Pues, para quizá sacar algunos mercenarios. O ir tratando de hacer algún barco. Pero luego te fastidia a largo plazo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un montón de nuevos eventos que nos van a ir dando contenido. Esto, aquí ya ninguna queja, ¿vale? Todo esto, genial, ¿vale? Todos estos eventos que dan un poquito de lore, por así decirlo, o de contenido extra. Me encanta que metan más eventos. Lo de los otomanos. Jugar ahora con los otomanos es una gozada por esto mismo. Por ejemplo, aquí nos construye una fortaleza por 100 ducados. Que ya sale bien de precio, sobre todo porque tomará en torno a un año. Normalmente, pues ya sabéis que son dos años y medio, si no recuerdo mal. O dos años justo. Y que además, pues recibe ciertos modificadores extra, ¿no? Bueno, perdón. Este es el evento que les salta a los otomanos. Y este es el evento que veremos los bizantinos, ¿no? Que, bueno, pues recibe un poco más de atrición para las fortalezas enemigas, etc. Los otomanos dejan de pagar tributo. Bueno, pues otros eventos por aquí. Campaña hacia Tesalia. Perdemos 150 de poder militar. Constantinos gana habilidad marcial. Ganamos habilidad de asedio. Pues bueno, distintos eventos. Aquí está la cadera de Constantinopla. Que en este caso, pues parece que huiríamos a Morea. Supongo que es otro camino. Quizá perder Constantinopla, pues no será muy bien. Aquí tenemos la reforma inicial. Teníamos ya una antes. Ahora la han cambiado. Por supuesto, tiene una nueva penalización. Va a ser rebeldes pretendientes cada vez que un nuevo gobernante ascienda al trono. A ver, esto en realidad tiene sentido, ¿no? Porque, como digo, la historia bizantina. En cuanto un nuevo gobernante subía al trono. Y, bueno, por mucho que hubiera primogenitura e historias. Pues se leía una petabra siempre. No había igual una guerra civil a cuatro bandos o lo que fuera. Pues bueno, está bien. Podemos establecer, eso sí, vasallos pronoya. Que es un nuevo tipo de vasallo. Estilo, por ejemplo, los que tienen los franceses. Que tienen los infantancos esos. Tenemos el evento de los pretendientes. Que están los usares por ahí. Liándola. Y aquí tenemos el árbol de misiones. ¿Vale? Que esto sí que es para estar muy emocionado. El árbol de misiones son 55 misiones, chicos. Es uno de los árboles de misiones más tochos del juego. Habría que comparar. Creo que están de Austria. Está por ahí, por ejemplo. Aún creo que lo quieren tocar. Inglaterra también es muy tocho. Por eso yo creo que va a estar ahí. Y ahí, fijaros, incluso más grande que el de los mamelucos. No, que lo mencionábamos el otro día. Y aquí, por ejemplo, vemos misiones como el apocalipsis. Que no podemos impedir. El muro de Examilion. Reforzar Constantinopla. Pues bueno, vamos a tener que tirar de absolutamente todo lo que tengamos para frenar el envite otomano. Y tratar de reconducir la historia. Que yo creo que era una historia que inevitablemente estaba condenada a la destrucción por esa gracia, ¿no? Bueno, la temática de este árbol de misiones es que, bueno, se esperaba... La gente tiene distintas ideas de qué esperar de un árbol de misiones de Bizancio. Lo que han querido representar en este es la idea un poco de restaurar el Imperio Romano, restaurar las antiguas fronteras y cómo sería un estado romano moderno, ¿no? Es lo que han querido representar un poco. Está dividido en seis partes. Una parte defensiva con tres misiones que nos van a permitir reforzar los muros teodosianos y construir el muro de Examilion. Una larga parte de conquista, empezando con esa Impending Doom, o sea, Apocalipsis inevitable, que habíamos visto la perdición inminente. Una parte comercial con dos misiones, el renacimiento del Peloponeso y los mercaderes de Mone en Basian. Una parte interna de infraestructura que va a ser de un estado mellado hasta promover el Emporoi. Una parte militar y administrativa de distintos aspectos del Imperio. Y finalmente una parte religiosa, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, como tenemos las típicas reclamaciones que teníamos en el árbol de misiones antiguo de Bizancio, pero ahora tiene un poquito más de gracia, ¿no? Por ejemplo, conseguimos ir recuperando el flanco occidental hasta el final de la partida con menos coste de estabilidad y más capacidad de gobierno. Salta a un evento, o sea, está como mucho más chulo, mucho más lleno de contenido. La verdad que en ese aspecto pinta genial. Tendremos dos opciones, una por ejemplo que nos permitirá un menos 10% de coste de creación de núcleo durante 30 años o otra en la que ganaríamos poder diplomático y conseguiríamos menos autonomía y menos impacto de la expansión agresiva. Un acercamiento más diplomático, como podemos ver, ¿no? Bueno, una vez completemos esto, conseguiremos una recompensa final que nos pedirá ser el Imperio Romano. Bueno. El evento del Sentimiento Rebelde saltará de forma más rara. Al final conseguiremos un modificador que nos da más capacidad de gobierno, más fuerza de misión, prestigio moral de ejércitos, moral de flote, etc. No veo nada como Super Megatocho, lo cual está bien también. O sea, que no hay como ninguna locura. Está bien. Bajar un pelín la música, perdón. Por supuesto, esta parte del árbol tiene más que ofrecer que simplemente conseguir modificadores. Aquí tenemos otras grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí cambiamos la cultura de Sugla. Las provincias se van a ir convirtiendo de cultura mediante eventos. Esto está muy chulo. Aquí, por ejemplo, ganamos un almirante. Ganamos reclamaciones en la zona de Campania, Lazio, los gricos de Italia, ¿no? Pues un poquito la reconquista de Magna Grecia. Qué chulo esto, la verdad. Roma en las manos romanas. Un Imperio Justiniano que nos permitiría cambiar el nombre a Imperio Romano Oriental. A ver, aquí está chulo poder cambiar el nombre de Bizancio a Imperio Romano Oriental. Pero en mi opinión, quizá, lo suyo sería poder poner el nombre de Imperio Romano directamente. O quizá incluso Basileia Romanion o algo así, que al fin y al cabo creo que significa eso. Yo creo que tendría como más sentido, ¿no? Imperio Romano Oriental. Yo no sé hasta qué punto los bizantinos eran como autoconscientes de que eran el Imperio Romano Oriental. Yo creo que era más la idea de que no dejaron en ningún momento de ser el Imperio Romano. Pero no lo sé. Quizá sí que era así y no lo tengo claro, ¿no? Han cambiado los requerimientos para formar el Imperio Romano. Antes pedía como unas zonas muy concretas. Sobre todo pedía una zona que molestaba mucho, que era toda esta zona del Creciente Fértil. ¿Vale? Y ahora han cambiado los requerimientos. Va a haber que conquistar 425 provincias. Son una barbaridad. Entre todas estas, ¿vale? No nos van a obligar a conquistar absolutamente todo. Pero hay que pillar 425, que es muy loco, obviamente. 425 provincias. Pero bueno, ya no es como que tengas que tener exactamente todas las provincias que te decía el requerimiento. Va a decir que en teoría te van a sobrar unas 50, ¿no? Porque hay 475 destacadas. Aquí, por ejemplo, tenemos el evento del Muro de Examilion. Que perderíamos un Castillo en Moria y lo ganaríamos en Corinto. O conseguiríamos los Muros Teodosianos. Perdón, que fuera un poco más barato mejorar los Muros Teodosianos. Que parece que son una maravilla. Y bueno, pues distintos modificadores. Así que, ahora dice que los Muros Teodosianos van a ser un modificador provincial. En vez de un monumento único. Bueno, pues una decisión que han querido tomar. Y las misiones defensivas son bastante fáciles de conseguir. Lo cual nos debería dar algunos meses para sobrevivir a los otomanos. Entiendo, pues también conseguir alguna alianza, etc. Eso va a ser un poco la clave, ¿no? Bueno, aquí, misiones más económicas. Vemos aquí, por ejemplo, lo de deuda con los Emporoi. Que nos darían 7 préstamos en vez de 5. Super útiles los préstamos. Vamos a tener que lidiar con ellos 100%. Nació en la Púrpura. Cambia el bien comercial, entiendo, en Constantinopla. Y podemos cambiar nuestro color en el mapa. ¿Vale? Por este más rosa del Cruiser Kings 2. Más chulo, la verdad. Mola bastante. Un poco menos apagado, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es el rosa del Imperio Romano, si no me equivoco. Bastante chulo. La parte religiosa, pues con el Concilio de Florencia. La confianza pública en el patriarca. Y en el gobierno se había derrumbado. Este árbol de misiones se basa en reconstruir esa confianza, limitar los rivales y eventualmente acabar con el Cisma. Me parece todo bien, la verdad. Pues modificadores, como veis aquí, algunos privilegios únicos que nos dan tolerancia. Ilegitimidad y menos pérdida de autonomía. Más pérdida de autonomía, perdón. Acabar con la autocefalia rusia, ¿no? Aquí en este caso, pues tendríamos que lidiar un poco con los rusos. Ganamos autoridad patriarcal. Y, ojito, anexionar diplomáticamente países ortodoxos ya no incurrirá en penalizaciones a la reputación diplomática. Vale, vale, vale. Restaurar la pentarquía, cómo no. Hay un logro que es el de... El de Basileos, que obviamente ahora va a ser más difícil, que es el de restaurar el Imperio Romano. Pero creo que había uno también de restaurar la pentarquía. No lo sé porque me suena, pero como lo debía hacer hace tanto tiempo, pues no lo tengo muy claro. Bueno, vamos a hacer un consejo ecuménico. Concilio ecuménico, pues para ganar distintos bonus, como podéis ver por aquí. Como estabilidad, prestigio, este tipo de cosas. Aquí podemos acabar con el cisma al final del todo. Ahora llamamos a un teólogo. Claro, si acabamos con el cisma, ¿cómo afecta todo esto el protestantismo, los reformados, etcétera? Habrá que verlo. Todas las provincias de Europa, que todas las provincias de Europa han de ser ortodoxas y estar en manos ortodoxas. Ok. Aquí hay alguna reforma única, ¿no? Podemos crear estados clientelares. Y aquí, por ejemplo, pues podemos colocar un pronoyar, ¿no? Los pronoyar son, aparentemente, vasallos que una vez se muere el gobernante de este vasallo, pues podemos anexionarlos automáticamente o dejarles existir, ¿no? Aquí vemos un poco los modificadores. Este tipo de vasallo solo está disponible para Bizancio y el Imperio Romano. Bueno, una nación va a tener un límite de pronoyars con un modificador único que lo limita, que podemos ampliarlo por grupos de ideas o formas de gobierno o por cada 100 de límite de fuerzas. Los pronoyars no cuestan límite de relaciones. Muy interesante eso. Y son, vasallos, vasallos que quieren contribuir al esfuerzo de guerra. Nos van a quitar límite de fuerzas, pero nos van a dar límite de fuerzas, ¿ok? Y manpower, perdón, soldadesca y marineros. Además, van a tener los siguientes modificadores. Van a reclutar tropas a la mitad de precio, van a tener más soldadesca, van a tener más marineros, les va a costar más crear núcleos y van a tener menos eficiencia comercial. ¿Vale? Y aquí le podemos quitar el derecho de herencia y cuando muera el gobernante, pues, lo heredaríamos, ¿no? Aquí tenemos el sistema de temas que nos introducen. El árbol de misiones de Bizancio nos deja ver los distintos caminos que tenemos, ¿no? Para realizar con el país. Aquí algo que han querido introducir es como dos caminos militares para el país, ¿vale? Por un lado tenemos un camino militar como muy centralizado, un estilo quizá más clásico del Eurupon SLS 4. Pero vamos a tener también un camino de mercenarios, algo muy de Bizancio. El triar de mercenarios. Y, bueno, pues ahora lo vamos a poder hacer con más profundidad. Y gracias a estos botones, pues, podemos interactuar entre ambos caminos, pues, para ver qué es lo que más nos interesa, ¿no? Y, por supuesto, pues eso, combinarlo con distintas ideas, como, por ejemplo, con las ideas de mercenarios. Y ahora con tantas reformas de gobierno que hay de mercenarios, pues, puede ser muy, muy divertido tirar de eso, ¿no? Así que, bueno, es un estilo de partida que quiero probar, yo desde luego. Bueno, aquí, pues, puedes ir mejorando tus pronoyas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya te dejan de reducir el límite de fuerzas y reciben más límite de tropas ellos. O sea que, bueno, está muy bien. Y, como digo, la semana que viene, no sé dónde lo decían. Ah, sí. Aquí, Diario Desarrollo, sobre Georgia, Armenia y los Coyullus. Para mí, sinceramente, sí, cubren Georgia, Armenia y los Coyullus, emplantándoles árboles de misiones, contenido, etc. Y Arabia, para mí, el de leche a nivel de contenido está bien, ¿vale? O sea, sé que muchos dirán que van a faltar países pequeños como Trevizonda, va a faltar quizá Morea, Atenas, todos estos. Va a faltar, quizá, yo qué sé, Retocar Génova, va a faltar Gisin Kaifa, etc., etc., etc. Pero yo creo que también hay que ser realistas con el DLC y no se puede como cubrir absolutamente todo. En mi opinión, en el caso de Islandia, del DLC de Northern Lords sí que se hizo, pero yo creo que era como más... Al menos, mucho más comedido. ¿Sabéis? En el sentido de que creo que no se puede ser como tan ambicioso con esos países porque el caso de Oriente y Medio es como mucho más distinto, ¿no? O sea, cada país es hijo de su padre y de su madre. Tenemos Ardávil, por ejemplo, que va a ser un inicio muy complicado con los Afávidas, están los Timúridas, están los Mamelucos. Son países que tienen muy poquito que ver entre ellos. Y, en cambio, la historia de los Escandinavos es como más parecida. ¿Qué pienso del contenido bizantino? Como digo, estoy contento. Me ha sorprendido quizá no ver una unidad especial, ver los Varegos o algo así. Aunque, bueno, como veis por aquí tienen... Aparecen por las misiones y tal. ¿Vale? La Guardia Varegarita. Entonces, igual, son simplemente algunos mercenarios y tal con modificadores tochos que puede estar muy bien también. Da mucho miedo el inicio de Bizancio. Ese es como el gran susto que me llevo, por así decirlo, de este diario de desarrollo. El inicio parece muy, muy, muy complicado. Habrá que ver cuál es la estrategia o si es especialmente loco. Porque, como digo, es uno de los mayores puntos de venta del DLC. Obviamente entiendo que no tienes que facilitarlo a lo loco. Por ejemplo, pienso, jugar con Riga cambia totalmente si tienes el DLC de Northern Lords a si no lo tienes. Y en el caso de Ardaville, pues también parecía, por ejemplo, que te echa un poco una mano el árbol de misiones. Y pienso que en el caso de Bizancio, al menos con las primeras misiones, un poco de mano te va a echar. Quiero pensar, ¿no? Pero desde luego lo de los privilegios estos suena una absoluta locura, tío. Suena muy, muy, muy loco. No sé hasta qué punto será lo de Bulgaria. Yo creo que puede estar bien, de primeras, liberarte Bulgaria de vasallo. Porque ya cuentas con que ahí va a haber un tío con al menos tres tropas, pues que algo sumará. Y quizá le puedes dar un par de provincias. En La Paz, que sea un poco más barato y debilitas más al otomano. Pero claro, lo que quieres normalmente es cortarle el estrecho. Quitarle las fortalezas de Helibolu y de... Bueno, se ve bien, ¿no? Pero las fortalezas de Helibolu y las de Selnik para que no puedan pasar. Bloquearle por mar. Yo la táctica que usé, que la podéis ver en la serie que hice en YouTube hace tiempo, pues era muy relacionada con vasalizarte a los griegos que hay por aquí. Tener mucha fuerza de barcos, bloquear y esperar una buena oportunidad para atacar, ¿no? Eso es lo que pinta bien. Bromeaba a la gente diciendo incluso que si iba a merecer la pena empezar con Aragón, invadir Bizancio sin Casus Belli, lo anexionas, te acabas convirtiendo tú en Bizancio con los cambios de cultura, etc. Y acaba siendo Bizancio, pero sin los problemas iniciales de ser Bizancio. Es una... sigue una estrategia, ¿no? Aunque obviamente no deja de ser arriesgado. Y un poco complicado también, quizá. Pero bueno, pinta muy, muy, muy duro, chicos. Las cosas como son. No deje de ilusionar, ¿vale? Porque obviamente, pues, mola un montón que tenga novedades el país y que vaya a tener tanto contenido y tantos eventos. Yo creo que eso lo hace muy chulo. Además, como digo, hay que sumarle que existe un DLC que es el de... el Purple Fenix. Que si lo tenéis, pues, todavía vais a tener más contenido para Bizancio. Va a ser una partida súper disfrutable. Yo estoy seguro de ello. Pero, como digo, da miedete. Da bastante, bastante miedo. Habrá que ver qué tal. Como digo, yo creo que va a ser divertido. Va a ser un reto. Va a ser un desafío. Veremos qué tal. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.